No sé si, bueno, educar sería la palabra respecto a lo que puede ser a estos hábitos que llamamos nosotros como hábitos responsables que están orientados a lo que es la separación de residuos. Bueno, gracias a Pancho por tu presencia, también es muy importante. Bueno, como decía Cande, mi nombre es Daniel Emiliano, yo pertenezco a Dangen, que es una pyme que está ubicada en la ciudad de Plotier, que ya fue fundada hace varios años, por Jorge Aniele, hace 30 años, y nos dedicamos a la fabricación de productos a partir del reciclado de plásticos. La idea por ahí del taller es hablar en principio de los residuos que generamos en nuestros hogares, hablar un poquito de cada uno de ellos y luego abordar un poquito el plástico y lo que nosotros hacemos con ello. Así que iniciamos. En principio, bueno, me parecía interesante que para empezar a hablar de lo que son los residuos generados por cada uno de nosotros, es importante conocer cómo está formada esa bolsa de residuos para poder empezar a tomar acciones al respecto. Entonces, se estima que más o menos la bolsa de residuos está formada por un 50% de residuos orgánicos, ya sea que sean de cocina o de jardín, los residuos orgánicos son todo aquello, cáscara de banana, de frutas, perdón, de verduras, también son cartones, hay mucho que es de jardín como la hoja de los árboles en otoño. Bueno, hay un montón de ejemplos que hacen al 50% de esta bolsa de residuos. Luego tenemos un 25% de residuos secos que son reciclables, como el cartón, el papel, el plástico, el vidrio y el metal. Y por último tenemos un 25% de residuos que tal vez son los que no podemos evitar y que son los que generalmente van a parar a los rellenos sanitarios. Entonces, podemos ver que de esta bolsa de residuos, el 75% de los residuos se puede evitar justamente que vaya a ese relleno sanitario. ¿Por qué yo quisiera evitarlo? Bueno, justamente porque los volúmenes que ocupan los residuos son enormes. En muchos casos, en muchas ciudades estos no se tratan y terminan, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario, en algunos casos en basurales a cielo abierto, lo cual no es obviamente para nada recomendable. En muchos casos ocurre la quema de estos residuos. Entonces, podemos nosotros desde nuestras casas empezar a tomar decisiones para que el 75% de estos residuos sean manejados de manera responsable. Y por eso es que queremos fomentar lo que es la separación en origen. En principio vamos a hablar de, bueno, justamente lo que decimos es que todo junto es basura. Ahora, si nosotros los separamos, podemos decir que obtenemos recursos. Ahora bien, hablábamos de que el 50% de los residuos son orgánicos. Y justamente es el, para mí, creo que es algo que me gustaría comentar, el primer punto donde nosotros desde nuestras casas podemos actuar, digamos. No depende de nadie que nosotros reduzcamos este residuo. Y no solamente reducirlo, sino también transformarlo en un abono, que es muy útil para nuestro jardín, para nuestras huertas, si es que la tenemos. Y si no la tenemos, también está bueno para empezar a hacerlo. Entiendo que, bueno, que va a haber dentro de una semana también una charla orientada a huertas, así que también muy recomendable para verlo. Pero, volviendo a lo que es los residuos orgánicos, podemos reducirlos el 50% de la basura compostándola. Este compost, aparte de reducir y generar un abono para nuestras plantas, nos hace más conscientes respecto a nuestra alimentación, porque es justamente desde donde vamos a decir, bueno, realmente estoy consumiendo saludable, consumo mucha verdura, consumo menos, bueno, podemos tomar decisiones ahí también como para empezar a cambiar nuestra alimentación. Y bueno, y también reducimos lo que se le llama la huella de carbono. Algunas, muchas veces podemos pensar que, o por lo menos yo hace mucho tiempo lo pensaba, que el residuo orgánico, digo, no, lo tiro a la basura, así total, el residuo orgánico va a parar al basural y de última se descompone ahí. Lo que tiene de malo que se descomponga en un lugar como en un relleno sanitario, es que lo hace en ausencia de aire. ¿Qué quiere decir eso? Que las bacterias que trabajen van a ser bacterias que, al descomponer esa materia orgánica, van a generar gases de efecto invernadero, con lo cual es un contraefecto, digamos, es algo que no es deseable. El compostaje que podemos hacer nosotros en nuestras casas, que no requiere de grandes espacios, que realmente hay muchísimas formas de hacerlos, les invito a que por ahí investiguen, hay muchas cuentas hoy de Instagram que están dedicadas al compostaje, lo hace en presencia de aire, por lo general, si está bien hecho, no le haga mal olor, en fin, es muy importante compostar para reducir el 50% de los residuos. En este caso, bueno, hablaba de composteras, hay distintos modelos, en este caso esta es una que nosotros tenemos en Danjen, que hemos desarrollado, es un diseño que es compacto, que es práctico, se quiere, para lugares reducidos, y bueno, intentamos, y está construido también en madera plástica, que es madera de plástico reciclado. Cuando hablamos de los orgánicos, ¿cuáles son los tipos de orgánicos que aparecen en nuestra basura? Bueno, tenemos una gran lista en realidad, donde tenemos residuos orgánicos húmedos y residuos orgánicos secos. Ambos son importantes para realizar el compostaje. Tenemos residuos que son de cocina y residuos que son de jardín. Estos son restos de cáscara, de fruta, restos de yerba, borra de café, bueno, tenemos lo que es hojas secas cuando hablamos de jardín, viruta, cerrín, corteza de árboles, hay muchísimo, también se puede compostar lo que son los cartones, cartones que no estén, en principio, con tintas, que no estén contaminados con aceite, también son bienvenidos en el compost, y también son importantes para lograr el compostaje. Ahora bien, hablamos de que reducimos el 50% de nuestra basura, de nuestros residuos, perdón. ¿Qué podemos hacer con el otro 25? También se puede hacer una separación de reciclables en casa. Hoy, en la ciudad de Neuquén, justamente separa lo que es residuo húmedo de seco, y acá es donde está la separación de los reciclables secos, que son el plástico, el aluminio, el vidrio, papel, cartón. En este caso, es muy importante que la ciudad haya tomado esa iniciativa, porque hay muchas ciudades que no lo han hecho aún, y la verdad que es muy importante empezar a hacerlo. Yo acá, antes de tomar medidas de reciclaje, es fundamental conocer cuáles son las prácticas que se desarrollan en la ciudad. En este caso, la ciudad lo que hace es llevar todo ese material a una planta de clasificación, que además de aportar al cuidado del ambiente, generan una fuente de trabajo, y a su vez, bueno, ingresó a gente que conocemos que es de sectores vulnerables, con lo cual tiene un doble impacto, por así decirlo. Pero también, en este caso, bueno, ellos se separan por seco, y la gente allá se dedica a clasificarlo. Por ahí después, Pancho puede comentar al respecto de cómo se lleva esta tarea. Pero esto es muy importante también, empezar a clasificar lo que son los residuos secos en casa. Bien, dentro de esos residuos secos, uno de ellos es el plástico, justamente es el con el que nosotros trabajamos en Dangen, y bueno, y a qué nos dedicamos es a transformar ese residuo plástico en un producto que nosotros llamamos madera plástica, y luego la transformamos en lo que es mobiliario, que puede ser mobiliario exterior, también tenemos una rama que está orientada a lo que es la industria, fabricamos bancos, mesas, juegos para plazas, tenemos macetas, hemos desarrollado lo que había dicho la compostera, comentarles también que fuimos los primeros productores de madera plástica a nivel país, con premios nacionales e internacionales, y bueno, y ahora más o menos comentarles cómo es el proceso que llevamos a cabo. Antes, los tipos de plástico, perdón. Hay muchos tipos de plástico dentro de ellos, uno de ellos es el PET, que más que nada lo ven en lo que son las botellas de bebida, de agua, los envases como las bandejitas para los alimentos, luego tenemos lo que es el polietileno de alta densidad, que lo pueden ver mucho en algunas bolsas, o en productos de limpieza como lo que es lavandina, bueno, todo lo que está relacionado a la limpieza. Aparece el PET, que está muy relacionado a lo que son tubos, cañerías, luego tenemos el polietileno de baja densidad, que es el número 4, el cual también está más asociado a lo que es bolsa, el polipropileno, el cual está asociado a lo que es algunos envases de shampoo, y en esta forma, envases de snacks, el poliestileno, donde tenemos más que nada la vajilla descartable, lo que son los vacíos de cumpleaños, platos, y bueno, y después aparecen otros, que en realidad son combinaciones de plásticos. Todos estos plásticos, nosotros en Dangen los podemos procesar, algunos en mayor proporción, otros en menor, nosotros realizamos distintas mezclas, en base a la madera que queramos obtener, a la terminación que queramos obtener, pero la mayoría de los plásticos, nosotros los procesamos. El que tal vez no procesamos mucho, o no lo aceptamos en grandes cantidades, es el PBC, porque requiere algunas cuestiones a tener en cuenta en su reprocesamiento, digamos. Pero la mayoría de los plásticos los aceptamos. Y luego, más que nada en pandemia, fue que empezamos a impulsar o a impulsar a aceptar, digamos, lo que es el ecoenvase. ¿Qué es lo que es el ecoenvase? Consta de una botella donde se colocan todos lo que son los plásticos de un solo uso. ¿Qué son los plásticos de un solo uso? Son todos los envoltorios que una vez abiertos, pierden su utilidad. Esto se inició en hace, vamos, ya bastante tiempo, con lo que era el eco ladrillo, el cual lo usaban para construcción de cuchas de perro, en algunos casos, de algún paredón, por ejemplo. Pero bueno, nosotros hacemos una diferencia porque en el eco ladrillo ustedes pueden poner, además de plástico, papel, aluminio, cuestiones que nosotros no trabajamos y no podemos procesar. Por eso nosotros decidimos como cambiarle el nombre al ecoenvase y es todo lo que incluye los plásticos de un solo uso. De esta forma, nosotros, nos permite darle una solución al plástico de un solo uso que se genera a nivel domiciliario. Nosotros, lo que es, todo lo que es bolsa y ese tipo de plásticos, lo recibíamos, pero más que nada a nivel industrial. En la pandemia fue que se lanzó una campaña de recolección de estos materiales. También agradecido al apoyo de Pancho que nos permitieron colocar un punto justamente en Neuquén en su momento. Y fue ahí donde inició la recepción por parte de nosotros de estos plásticos. Y que la verdad que nos parece muy importante porque son plásticos que generalmente no tienen valor de mercado, que en las plantas de clasificación no son plásticos en los que se concentran justamente los clasificadores. Y bueno, y es un plástico que en otras ocasiones va a parar al relleno sanitario que es lo que siempre intentamos evitar. ¿Qué es lo que va dentro de estos ecoenvases? Justamente son todo lo que es el paquete de, más que nada, lo que es plásticos flexibles, eso es como nosotros lo estamos aceptando, y todo lo que es bolsa de nylon, bolsa de paquetes de snack, golosinas, de fideos, todo lo que es los repuestos de productos de limpieza también pueden ir adentro. Lo único que pedimos es que en el caso de envoltorios, como es el saché de la leche, o puede haber uno que envuelva queso o lácteos en general, que por favor que los laven y que vengan secos, porque eso al tener materia, o sea, un producto que sea derivado de la leche en este caso, se descompone, y la verdad que larga un olor que es bastante desagradable a la hora de procesar. Básicamente todos estos materiales se van metiendo dentro de una botella, se pueden cortar para optimizar el acopio, y bueno, y de esa forma van prensando con la ayuda de algún palito o algo, todo el material adentro. Es impresionante la cantidad que entra en un envase, se estima más o menos que 20 litros que ocupan todo lo que son los plásticos de un solo uso, se pueden comprimir en 3 litros, llegando a pesar una botella de 3 litros 3 kilos aproximadamente. Ahora bien, nosotros en Tangen, ¿qué es lo que hacemos con todos esos plásticos? En principio hay una primera etapa que es de clasificación, en esta etapa se clasifica por tipos de plástico y por colores. Luego de la clasificación pasa a lo que es molienda, cuando hablamos de botellas, de los plásticos más duros, más rígidos, y de aglumado, por otro lado, cuando hablamos de bolsas. Esto es justamente lo que consta, básicamente, de reducir el tamaño de lo que es la botella plástica, y en el caso de la bolsa, cuando nombré el aglumado, es hacer que esa bolsa se genere como un grumo para reducir el tamaño y para que tenga caída en procesos posteriores, que es el proceso de extrusión. Todos los materiales que nosotros recibimos son materiales que no están contaminados, son materiales que no, por ejemplo, nosotros, la botella de aceite, generalmente preferimos no recibirla, porque el aceite se ensucia mucho, por más que le querramos sacar la última gota de aceite, siempre queda algo que la verdad que hace bastante daño. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque nosotros tenemos un proceso de lavado que es un lavado simple, donde no retiramos contaminaciones que requieran de lavados específicos. Tenemos un lavado para retirar lo que pueda llegar a ser tierra o algún azúcar de algún jugo o algún tipo de ese estilo de suciedades. Luego de ese lavado pasamos a un sector de secado que en ese mismo lugar es justamente para retirar todo el exceso de agua y se realiza la mezcla que va a depender del producto que querramos fabricar. Una vez que está esta mezcla que se puede ver ahí en la imagen que está molida entra a una máquina que a través de calor y presión transforma todo ese estado sólido en una masa moldeable donde nosotros la transformamos en lo que es la madera plástica. Y de ahí son mayormente trabajos de carpintería para fabricar cada uno de los productos. Bueno, acá hay algunos ejemplos más de los productos que fabricamos. Hacemos macetas como les decía, bancos, tenemos diseño de composteras, bueno, mesas. Hay varios diseños que por ahí los pueden ver en nuestra página o en nuestras cuentas de Instagram o Facebook y que bueno, también están a la venta de particulares. Eso es algo que empezamos a desarrollar en pandemia. Básicamente nosotros antes trabajábamos más que nada con los municipios y con las empresas. pero bueno, este contexto nos hizo replantearnos porque obviamente fue un sector que estaba muy golpeado y obviamente nosotros también necesitábamos sobrevivir con todo el equipo que está adentro. Por suerte pudimos lograrlo gracias a esta salida de la venta en particular. Así que en ese sentido estamos muy agradecidos y la verdad que estamos buscando optimizar este mercado porque la verdad que nos parece un mercado bastante interesante. Ahora bien, podemos hablar en lo que son los hábitos responsables de las siete EPs donde el primero de ellos es rediseñar. Esto más que nada va orientado justamente a la fabricación de productos, a los servicios, que se empiece a pensar desde el diseño de un producto el impacto que este va a tener tanto en el ambiente como en la sociedad. es tiempo de empezar a hablar de estas cosas. No podemos seguir haciendo productos que tienen una vida útil programada justamente porque lo que después estamos generando son residuos que muchas veces son difíciles de reciclar. Una segunda R es la de reducir, empezar a disminuir, empezar a pensar de qué manera yo reduzco la utilización o sea, la generación de residuos. Por ejemplo, si yo voy al supermercado y veo una bandeja con frutas que están cortadas, con un film, bueno, no hay mejor envoltorio para una fruta que su propia caja. Entonces no tiene mucho sentido por ahí ir a consumir un producto como ese. En ese sentido, empezar a pensar en cada uno de los productos que podemos reducirlos. Obviamente hay un montón de otros productos que no hay mucha posibilidad digamos en cuanto a la reducción y por eso es que aparece el término de reutilizar. Fijarse si, por ejemplo, en vez de comprar una botella de agua que sea, no sé, de plástico, tal vez comprar una sola vez una de vidrio y luego poder empezar a reutilizarla. Eso sería por ahí un buen punto. Luego, algo que va de la mano que es reparar y renovar está basado en justamente cada vez que se nos rompa algo, no desecharlo y tirarlo a la basura sino intentar buscarle la vuelta para poder repararlo, renovarlo. Y luego, todo ese material, todo ese residuo que se genere, intentar recuperarlo de las maneras que los contextos en los que estamos involucrados nos los pidan. Por ejemplo, en este caso, Neuquén nos dice separemos los residuos en secos y húmedos, entonces ese sería el punto de recuperar. Recuperemos todos esos secos y pongámoslos en una bolsa separada de los húmedos para que luego este residuo tenga un buen fin, tenga un buen destino y vaya al último paso que es el de reciclar. Como podemos ver, el último paso tiene que ser el de reciclar. Nosotros hacemos ese paso pero tenemos un montón de decisiones antes para empezar a reducir nuestros residuos y en esto quiero hacer hincapié el más importante de todos es justamente el de compostar. Podemos reducir a la mitad nuestros residuos compostando y a su vez darle un abono muy saludable a nuestro jardín y en lo posible a nuestra huerta. La verdad que también es algo muy lindo incluso hasta a veces resulta terapéutico hacer esto de compostaje y tener tu huerta la verdad que es una experiencia muy linda que el que no lo hizo lo invitó a meterse en este campo. Bueno, la verdad que se me hizo bastante rápido dejo este espacio para preguntas para no sé si Concho quiere agregar algo más y bueno empezar a debatir y a charlar respecto a esto y las dudas que tengo. Perfecto, Emi, muchísimas gracias, súper claro. Yo quería preguntarte particularmente el tema del compost, a ver si por ahí podías explicar un poquito más detallado cómo es que se prepara, qué tierra se utiliza, esto de las lombrices, así sabemos un poquito más. Bien, en principio el compostaje como les decía se puede hacer de mucha manera, ahí veo que una pregunta es si se puede hacer directamente en la tierra, sí, hay una forma de hacerlo justamente haciendo un pozo en casa y empezar a echar todo lo orgánico ahí. y bueno, una vez que hacemos ese pozo, por ejemplo, se puede tapar con algún tipo de tapa, no sé, hay miles de formas, con cartón, con algo más plástico tal vez para la lluvia, pero se puede hacer en la tierra. Lo importante es, también se puede hacer con tarros, se puede hacer de muchas formas, la verdad que hay incluso en YouTube hay un montón de videos que arman composteras caseras y lo pueden hacer tal vez con algunas cosas que tengamos en casa. Pero, para compostar lo que hace falta es, primero tener un lugar cómodo en la cocina para, por ejemplo, nosotros en casa tenemos un tachito donde todos los residuos orgánicos lo vamos metiendo ahí y llega el fin de semana y es ahí cuando vamos a la compostera. Porque también, si es algo que es incómodo, es algo que seguramente vas a dejar de hacer. Entonces, el primer paso es ese, tener la clasificación ahí lo más cerca posible y en este caso, bueno, puede ser un tachito o algo por el estilo. Luego, el compostaje se realiza, no es con tierra, o sea, es todo el residuo orgánico húmedo y el residuo orgánico seco. Son importantes los dos porque los dos aportan cosas distintas. El seco lo que hace es darle estructura al compostaje, digamos, a la mezcla y esa estructura permite que ingrese aire. Es muy importante la presencia de aire justamente para que no se genere mal olor. Esto que comentaba yo de que si el residuo orgánico va a parar a un relleno sanitario y larga gases de efecto invernadero, esos gases que se largan ahí son gases que tienen mal olor porque las bacterias que trabajan y descomponen son las que generan esos gases que trabajan en ausencia de aire. Entonces nosotros tenemos que evitar que trabajen esas bacterias justamente y que sean las que trabajan con presencia de aire. Los bichitos que van a trabajar son un montón, son microorganismos, después van a tener, no sé, pueden aparecer bichos bolitas, lo que vos nombrás recién es muy bueno para el compostaje, lo de la lombriz, en este caso la californiana es la que mayor rendimiento tiene. hay que tener algunas cuestiones en cuenta respecto a las lombrices que es más que nada mantenerle un ambiente húmedo y también alimentarlas constantemente porque la verdad que el nivel de, comen muchísimo y si realmente no tienen comida es muy probable que migren que se vayan a otro lado. Pero básicamente es eso, la mezcla del residuo orgánico húmedo con el residuo orgánico seco. Dentro de ellos hay un montón de ejemplos que justamente bueno, yo la tablita la pasé pero después si quieren les podemos pasar eso como para que lo compartan en cuanto a cuáles son los distintos tipos de orgánicos que hay. Puede haber algunos mitos sobre lo que es el compostaje por ejemplo no sé no me gustan las moscas y sí es probable que el compost atraiga mosquita porque justamente es un ambiente donde hay mucho alimento para ellas pero bueno hay algunas técnicas como para poder evitarlo por ejemplo tapar el ingreso de o sea tapar el compostaje por ejemplo en una compostera con una un cartón evita mucho que la mosquita ingrese. El del mal olor justamente también es si se quiere un mito porque justamente si la mezcla está bien hecha en las proporciones que tiene que hacerse como residuo seco y húmedo se recomienda dos unidades de residuo seco por una de húmedo ese sería el compost ideal luego nosotros en nuestra compostera recomendamos hacer una y una más que nada también para optimizar el espacio en la compostera pero bueno el mal olor se da cuando la mezcla no está bien hecha por ejemplo pero no requiere de práctica la verdad que no no es algo muy complejo Bien perfecto hay varias preguntas sobre sobre justamente el compost vamos a ver algunas bueno Juan Manuel dice excelente ¿qué desechos orgánicos no se recomiendan tirar en el compost? Bien buen punto que es algo que no dije todo lo que es orgánico proveniente de los vegetales ingresan todos lo que no es recomendable es lo que es las verduras por ejemplo procesadas que ya hayan estado condimentadas también no se puede colocar obviamente lo que son carnes o restos de comidas como no sé un poco de fideo a veces esas previsiones tienen están atadas digamos al tamaño de compostera que yo tenga si yo tengo un volumen de compostaje enorme no le va a hacer nada tal vez que ingrese un poco de material ya procesado de materia orgánica procesada pero cuando hablamos de volumen de compostaje chico no es recomendable colocar estos orgánicos que estaba mencionando otro de los orgánicos con los que hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta digamos cuánto incorporar son los cítricos que son por ejemplo el limón bueno la naranja la cebolla también eso es normalmente o por lo menos nosotros en nuestra compostera recomendamos que lo hagan en una proporción menor al 10% de lo que estamos ingresando justamente porque son ácidos digamos que acidifican valga la redundancia nuestro compost luego se puede colocar el único que es de origen animal y que es bueno para el compost es la cáscara de huevo ese es el único que se puede colocar proveniente de los animales después pueden haber algunos otros ejemplos que se me van pero bueno si van surgiendo a medida que vamos charlando lo vamos a comentar bien y a mí me surge una duda en cuanto a lo que es compost como para cerrar el tema compost e ir un poco más a los a los secos ¿en cuánto tiempo podemos obtener digamos el compost como para poder llevarlo a la tierra y hacer mejor nuestro cultivo? Bien se estima que más o menos está dependiendo de la estación del año sin colocar lombrices por ejemplo entre 5 y 6 meses obviamente en verano es más rápido el proceso en el verano un poquito más lento y con la incorporación de lombrices podemos reducir este tiempo a la mitad cuando uno va haciendo el compostaje también va a ver que ese volumen se va reduciendo hay líquidos que se desprenden del compost que son los lixiviados esos líquidos tienen muchos nutrientes también se pueden utilizar para regar alguna de nuestras plantas pero bueno al ser tan tan concentrado es recomendable diluirlo una parte del lixiviado en 10 de agua y tampoco es recomendable estar colocando regando todo el tiempo con ese líquido a las plantas es un golpe de energía que no es muy recomendable genera un estrés en lo que son las plantas ¿cómo me doy cuenta cuando estoy compostando que el abono está bien está maduro digamos el compost en principio de esa simple vista vas a ver que todo lo que metiste va a tener el mismo color vas a sentir un aroma a tierra húmeda digamos y básicamente esa sería la forma de controlarlo cuando está todo homogéneo que vemos el mismo color quiere decir que ya tenemos un compost maduro luego otro de los factores que hay que tener en cuenta es nivelar lo que es el nivel de humedad y el nivel de sequedad algunos de los indicadores de si mi compost está muy húmedo muy seco es la presencia de moscas en el caso de que esté muy húmedo y la presencia de hormigas en el caso de que esté seco incluso las hormigas aparecen cuando no hay movimiento de esa mezcla justamente la hormiga se instala en un lugar donde es estático si nosotros generáramos ese movimiento la hormiga obviamente va a tener que migrar y bueno y esos dos niveles de humedad y de cuán seco está hay que controlarlos y cuál sería el punto justo si se quiere de nuestra mezcla es cuando agarramos un puñado y lo apretamos se puede ver un pequeño escurrimiento de algo líquido pero no algo que por ejemplo que chorree bien bueno hay algunas preguntas más sobre el compost Mario pregunta si hay que poner algún fertilizante o producto químico en el compost no 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 es un proceso natural que se hace y que justamente la tierra el ambiente lo hace solo digamos no 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 hay que hacerlo justamente hay que tener estos cuidados más que nada de hacer bien la mezcla para que no no estén esos malos olores para que no haya exceso de humedad pero no 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 hay que incorporar absolutamente nada si querés acelerarlo solamente colocando lombrices es lo ideal bien y Sandra pregunta si la compostera debe armarse a la sombra o al sol bien buen punto ese es recomendable que esté a la sombra y más que nada en esta época de mucho calor donde hay mucho sol también porque en sí el compost ya levanta temperatura de por sí solo y si lo tenemos incluso expuesto al sol eso va a ser una temperatura mayor donde va a crear un clima que no no es propicio justamente para que se desarrollen los microorganismos y todos los bichitos que trabajan en ello primero la sombra y luego hay un punto que también es importante para tener en cuenta con la humedad que es el tema de la lluvia a veces si tenemos una compostera que no es al suelo digamos y podemos colocarla en un lugar reparado de la lluvia es ideal también bien perfecto si les van surgiendo más dudas sobre el compost pueden ir escribiéndolos en el chat ahora vamos a ir un poco más al proceso de reciclaje de secos y algunas preguntas al respecto por ahí van a ver algunas cuestiones más de lo que es el ciclo de reciclaje de la ciudad que lo va a poder responder Pancho Baggio que es el subsecretario de protección civil y medio ambiente de la municipalidad así que vamos a ir viendo un poco las preguntas Victoria pregunta en la ciudad ¿cómo es el proceso de tratamiento de los residuos? ¿sacamos la basura y a dónde va? no sé si Pancho querías comentarlo bueno primero sí gracias gracias la verdad que primero felicitar a Emiliano por su trabajo por la PYME que lleva adelante que representa un gran esfuerzo y reconocer la tarea de difundir todo esto a través de Mario por supuesto que es el impulsor del área tuyo Candela y de todos los que hacen en esa subsecretaría el esfuerzo de compartir esta información en la ciudad de Neuquén tenemos un sistema de disposición final de residuos domiciliarios la verdad que es muy bueno de venido de hace casi 20 años cuando se tomó una decisión estratégica que es generar cabas en un sector específico de la ciudad donde con un proceso de impermeabilización a través de una membrana se logra una adecuada disposición en esos enterramientos que bueno que duraron mucho tiempo solamente en la utilización de las celdas y que a partir de una decisión también muy importante en el año 2016 comienza a funcionar la planta de reciclado esta planta de reciclaje empieza a separar secos de húmedo y lograr que los secos lo que recién explicaba Emiliano plástico papel cartón vidrio aluminio generen un recurso económico para una determinada cantidad de gente que primero estaban en el reciclaje informal a través de un trabajo bastante complicado en condiciones de vulnerabilidad estas personas estos recicladores hombres y mujeres niños también formaban parte de una tarea diaria en el basural de Neuquén se conforman en una cooperativa diferentes familias y empiezan a llevar adelante con el concurso de la municipalidad de Neuquén y este asociativismo que hay esta cooperativa de reciclado administra la cooperativa el complejo ambiental en su faz de separación y logra hasta el momento procesar aproximadamente unos 25.000 kilos de plástico por mes y la verdad que quiero detenerme en este número porque pensemos cuánto pesa una botella PET cuánto pesa una botella de gaseosa de un litro o de tres litros pesará 20-30 gramos pensemos que la cooperativa recicla 25.000 kilos o sea 25 toneladas por mes es un número enorme de botellas que si no estuvieran allí o no estuvieran en los bancos de Emiliano estarían en el medio ambiente entonces creo que son opciones valiosísimas y súper interesantes sobre todo en este caso en el caso de la cooperativa que genera el sustento mensual es decir el salario de 40 personas por supuesto que hay muchas cosas para mejorar y las cosas que tenemos que mejorar dependen también del apoyo de los vecinos y vecinas en la separación domiciliaria a veces se piensa que por no respetar el día de secos y húmedos o porque el camión no hace recolección diferenciada en mi zona en mi barrio en mi lugar no lo tengo que hacer pero verdaderamente piensen esto hay un grupo de personas recicladores que están en una cinta transportadora separando y seleccionando lo que abren de las bolsas de basura si cuando abren esa bolsa viene el cartón separado el papel separado el vidrio el plástico esa bolsa va directamente porque obviamente ya tienen el entrenamiento adecuado va directamente al cajón de plástico o al de vidrio o al de papel o al de aluminio si hay que hurgar en las bolsas y sacar un pañal una botella un cartón el trabajo se hace tremendamente engorroso y por supuesto que además de engorroso es un trabajo bueno difícil para decirlo en términos que se entienda es un trabajo difícil un trabajo que a veces genera que las personas se lastimen se corten se enfermen bueno la verdad que por eso insistimos en que igualmente aunque no sea la separación en secos y húmedos en diferentes contenedores hagamos la separación domiciliaria porque no es cierto que al ir al mismo camión va todo el enterramiento eso no es cierto antes pasa por la cinta transportadora y allí se separa y le estamos facilitando el trabajo a los recicladores si hacemos bueno y tenemos una mirada responsable referente a los residuos que generamos bien muchísimas gracias Pancho justamente acabas de responder una de las preguntas que era si nos aseguramos a tirar la basura en el cesto nos aseguramos esa posibilidad del reciclado bien otra pregunta Agustina dice en qué puntos de la ciudad se puede llevar los residuos secos por mi casa no pasa el camión en los horarios estipulados para sacar esos residuos secos bueno en ese punto es cuando me refiero a que aunque no pasen los horarios específicos aunque no pasen los días específicos el 100% de la ciudad de Neuquén está servida con el servicio de recolección de residuos entonces aunque esto pensemos que no es útil o cae en saco roto si se quiere nuestro esfuerzo no es cierto es una situación tremendamente importante que separemos y que pongamos en la bolsa adecuada en el cesto de basura los elementos reciclables porque luego facilita enormemente el trabajo en nuestra ciudad hay un área servida de 60 cuadras que está dispuesto los contenedores verdes y negros para secos y húmedos pero eso es en los lugares donde hay mayor generación esa generación que se lleva adelante en un radio de área centro extendido lo llevan adelante los hoteles los restaurantes los comercios bueno todos esos ámbitos que generan una gran cantidad de residuos secos que es muy valioso e interesante recuperar ahora en el resto de la ciudad aunque no estén los contenedores no es toda obligación porque además no es la obligación planta de reciclado y paralelamente a esto no quiero olvidarme de decirlo está el programa de puntos verdes es decir el programa de puntos verdes es un programa específico de la subsecretaría donde organizaciones instituciones organismos públicos y privados clubes vecinales pone un contenedor de un metro cúbico y lo recoge todas las semanas para que los vecinos allí lleven solamente plástico y papel que es el elemento que hoy por hoy tiene más valor de mercado bien super claro bien Vicky pregunta Victoria pregunta cuáles son los puntos para llevar los plásticos trabajan la madera plástica como madera de árbol o usan matrices creo que esta pregunta va dirigida a Emi Emi estás ahí estás nosotros puntos como puntos no tenemos muchos digamos uno de ellos justamente es la planta de Plotier donde recibimos la mayoría de los plásticos esto que mencionabas un ratito hay un contenedor al lado del portón de entrada que quien quiere ir a dejarlo lo puede hacer hay dos locales en Neuquén que reciben solamente lo que es el ecoenvase que es este envase con plásticos adentro que están ubicados en Neuquén ellos son hay uno en la independencia del 638 que es un café café río y un vivero que es siembra que está ubicado en la calle Montevideo y Tierra del Fuego ellos reciben solamente lo que es el ecoenvase eso después nosotros nos encargamos de ir a buscarlo no sé si habrá gente pero bueno después en SIPO también estamos trabajando con una fundación que también trabaja con estos ecoenvases y tiene en algunos parques tiene puestos contenedores para esos materiales pero bueno esos serían en principio los puntos que tenemos hoy disponibles en cuanto a la pregunta de la madera nosotros no incorporamos madera madera de árbol justamente en nuestro proceso es todo plástico y se hace un listón que es macizo que es similar al de la madera lo hacemos en distintas medidas y bueno si bien puede tener tal vez un precio un poco mayor al de la madera convencional tiene muchas otras ventajas respecto a la humedad a la durabilidad al no mantenimiento pero bueno yendo a la pregunta no incorporamos madera como viruta digamos dentro del proceso bien Emi muchas gracias Analy pregunta si en la ciudad de Neuquén hay alguna ordenanza que arreglamente la separación de los residuos Pancho creo que está dirigida claro que sí es la ordenanza es la ordenanza 12.314 que estableció en el año 2016 esta separación en origen para luego ser procesada en la planta de reciclado una ordenanza muy importante y la verdad que debo decir que corresponde a la gestión anterior que condujo el ex intendente Horacio Quiroga fue una ordenanza importante yo en ese momento estaba en el Consejo Deliberante y la verdad que independientemente de los posicionamientos políticos es una ordenanza que acompañamos salió por unanimidad porque tiene bueno un fuerte contenido ambiental de las pocas ciudades de la Patagonia que tiene una planta de reciclado y que además es una planta proyectada con expectativas de ampliación muy importantes que bueno es una búsqueda de inversión que estamos tratando de generar para poder duplicar la capacidad entendemos que Neuquén en este formato de ciudad del conurbano además recibe residuos de otras localidades por caso Plotier y Centenario entonces en una en un proceso de conurbanización hay una expectativa de ampliar la planta para contener esa demanda bien a mí me surge la duda también que me parece importante mencionar los días en que se tira la basura digamos los secos para reciclar cuáles son esos días bueno lunes miércoles y viernes lunes miércoles y viernes es seco martes y jueves y en algunos lugares sábado húmedos siempre y cuando no tengas los dos contenedores si tenés los dos contenedores los usás indistintamente un vecino del área centro digamos o del área periférica al centro que está servida con contenedores negros y verdes puede utilizar indistintamente los negros y los verdes cualquier día de la semana el resto de los vecinos de la ciudad que no tienen el sistema con contenedores tienen que respetar en lo posible los días para que no se mezcle más de lo debido pero si se mezcla vuelvo a lo que hablábamos anteriormente no es tan malo porque igualmente pasa por la cinta y la bolsa es abierta y allí se encuentran con que hay un solo producto en la bolsa y va fácilmente al ámbito de separación correspondiente bien muchas gracias Pancho Florencia creo que hace una pregunta más dirigida a Emiliano dice en la planta también realizan compostaje con los húmedos o va directamente a relleno sanitario no eso por ahí creo que va más a Pancho porque nosotros no recibimos húmedos nosotros lo único que recibimos es plástico bien perfecto buenísimo aclararlo pero entiendo que la planta arriba tienen un sector de compostaje Pancho ¿no? sí la planta la planta de separación de residuos de Neuquén el complejo ambiental y la cooperativa llevan adelante un proceso de compostaje es un proceso como lo explicó muy bien Emiliano lento un proceso que demanda mucho esfuerzo no todo porque hay que decir objetivamente la verdad no todo va al compostaje porque hay veces que es difícil hacer esa separación es una separación un poco sucia si se quiere entonces es difícil hacerla pero hay un proceso de compostaje que termina produciendo compost útil para los espacios públicos de la ciudad de Neuquén eso se no se comercializa se canjea en el vivero municipal ese compost se canjea en el vivero municipal y la verdad que es una utilidad muy importante y hay otro proceso importante que se lleva adelante en el complejo ambiental y que es la utilización de los gases que se producen en el interior de las celdas y que se utilizan para generar o calefacción o gas de uso digamos para el complejo ambiental en diferentes usos internos pero solo para el complejo ambiental es decir como muy bien explicó Emiliano todo el proceso de descomposición dentro de una celda genera gases esos gases pueden ser utilizados mediante un proceso interno que hay muy sencillo en una etapa de uso local uso dentro de la planta bien ¿Cande? ¿Sí? Mario adelante Buenas noches Cande gracias Emiliano Pancho como siempre un gusto gestionar junto con vos para nuestra ciudad para que todos los neuquinos y neuquinas nos vaya bien ayudar a nuestro intendente Mariano gracias por tu predisposición siempre sabés que la subsecretaría de hábitos saludables está codo a codo trabajando con todas las demás áreas y este canal saludable llegó para quedarse sos un invitado primordial Emiliano y Pancho y permanentes bienvenidas sus ideas quería agregar una cosita yo como médico algún conocimiento tengo de lo que dijo Pancho recién que es muy muy importante el compostaje Emiliano corregime por ahí o los residuos húmedos cuando son depositados en una celda producen un gas que se llama gas metano es un gas de la descomposición de los nutrientes y de la materia orgánica y ese gas es combustible y por ende puede utilizarse incluso con los dispositivos adecuados que son muy simples como dijo Pancho y que salen del reciclado de materia orgánica que utilizamos en nuestra comida y tal vez en áreas rurales los animales también los producen y es utilizado en muchos lugares del mundo y muchos lugares de la Argentina como gas inflamable que genera calorías y que puede ser utilizado para cocinar o para calefaccionar ambientes esa es otra de las ventajas del reciclado evitamos combustibles fósiles entonces es muy importante que también lo sepamos se puede ahondar un poquito más no es el motivo de la charla y no quiero tomarme mucho mucho más tiempo pero bueno lo completo de los conocimientos de Pancho más Emiliano que lo veo que está sintiendo yo le quiero poner un poquitito de la química que aprendí en medicina para decirles chicos con lo que ustedes sacan de los residuos de lo que comen de lo orgánico de lo que comen esa descomposición no solamente genera tierra fértil para que sigan cultivando sino también nos puede dar calor en el momento que lo necesitemos voy a contar eso gracias Candel muchas gracias Mario por tu aporte si Emi querías agregar algo no no sentía justamente justamente es el gas que se genera y que se puede usar para eso es muy útil también así que impecable la cuantación perfecto bueno y última pregunta por ahora si quedan unos minutitos aprovechen si les quedó alguna duda Mercedes hace una muy buena pregunta ella dice en la separación de residuos los barbijos que hoy utilizamos diariamente ¿cómo conviene desecharlos? bueno yo puedo dar una respuesta a la decisión que tomamos en el complejo ambiental los estamos separando encontrándolos en el residuo seco y orgánico porque la verdad que a pesar de que hemos hecho algunas campañas de difusión de cómo debe ser todavía no está muy bien haber internalizado esto que tienen que estar separados de todo pero bueno mientras generamos esa concientización y ese conocimiento de la necesidad de que vayan en forma individual separado los estamos acumulando previa desinfección o sanitización con un producto que es amonio cuaternario los estamos guardando si se quiere o acumulando o acopiando en el complejo ambiental esperando disposiciones de órganos de reconocida trayectoria para ver qué utilidad puede tener una vez desechado en principio lo que estamos haciendo es eso es decir acumularlos desinfectados o sanitizados tenemos ya y esto la verdad que es importante que lo conozcan vamos ocho meses casi de pandemia tenemos un promedio de un metro cúbico ya es decir un bolsón ¿vieron esos bolsones de arena que traen un metro cúbico? bueno un bolsón de barbijo y la complejidad de eso es que no todos son del tipo de ese barbijo quirúrgico que es un material finito tipo una entretela hay de tela hay de bueno tipo industrial hay de los NK95 hay de múltiples materiales incluso hay barbijos caseros que uno se hace o a mano o con una máquina de coser bueno todos esos están allí sanitizados y acopiados en un lugar específico la verdad que tiene una cierta complejidad y estamos estamos a la expectativa de las disposiciones sanitarias y los protocolos que nos indiquen qué hacer en el caso de no aparecer nada en los próximos dos o tres meses digo antes de fin de año hemos tomado la decisión de considerarlo de origen patógeno es decir no apto para reciclaje de ningún tipo y como todo producto patógeno que también es una parte del sistema de recolección y disposición final de residuos en Neuquén la parte de patógeno como todo residuo patógeno va a incineración en el horno pirolítico digamos en la disposición final adecuada la incineración final pero antes queremos darnos una oportunidad de reciclaje como dijo Emiliano lo último es perder la expectativa de la oportunidad de reciclado si la perdemos va al horno de incineración buenísimo bien perfecto o sea que aconsejás que los separemos y llevarlos a este punto o los sanitizamos y los tiramos en la bolsa común de residuos no la campaña de difusión que hicimos es sanitizarlo y separarlos y sacarlos en una sola bolsa en lo posible una vez por semana eso es lo deseable de allí para abajo bueno cuanto más separado esté mejor porque los y las trabajadoras de la cooperativa de reciclado tienen la instrucción y la capacitación para tomarlo de la cinta transportadora y ponerlo en un recipiente separado para luego el proceso de sanitización y acopio tal vez en ese punto también sería importante incentivar a que no se genere justamente ese residuo dado que hoy se puede utilizar lo que es el tapabocas que es lavable incluso bueno justamente estaríamos evitando generar un residuo más sí sí claro sí 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 yo la verdad que es una una serie de puntos en nuestra campaña de difusión por supuesto los ponemos en primer término yo me enfoqué a qué hacer cuando ya es residuo antes obviamente que desalentemos el uso de todo aquello que sea de un solo uso pensemos que hay tapabocas como vos bien decías que pueden fabricarse en forma casera y que pueden lavarse una, dos, tres, diez veces y ser utilizados durante un largo periodo pero bueno la verdad que en esto de de las pandemias no hay un manual ¿no? de cómo cómo seguir y cómo comportarse y qué hacer estamos aprendiendo sobre la marcha la verdad que nunca jamás se nos hubiera ocurrido creo que a nadie qué hacer con un metro cúbico de barbijos bueno tenemos que pensarlo es nuestra responsabilidad como Estado y la verdad que estamos tratando de buscarle la vuelta pero vuelvo a decir si no le encontramos la vuelta a través de protocolos adecuados va como residuo patógeno al horno pirulito bien perfecto ojalá te lo hicimos puedo agregar algo a lo que dijeron Panto y Emiliano bueno nos queda muy poquito tiempo primero el precepto el concepto de Emiliano tratemos de no usar absolutamente nada de un solo uso busquemos aquello que pueda ser reutilizado una de las 7 R que Emiliano bien describió y respecto a lo de Pancho Pancho no estaba enterado pero excelente la decisión que tomaron sanitizar y sostener por un tiempo prudencial porque hay un vacío un vacío muy legal a mí me queda muy claro yo como cirujano sé muy bien lo que es un residuo patógeno y cómo se disponen y es un área totalmente diferente de la recolección de residuos la de residuos patológicos o patogénicos y en el ambiente médico tenemos también esa gran duda y es un gris que hay como dijo Pancho estamos aprendiendo en esta pandemia no teníamos experiencia previa no sabemos si un barbijo es patogénico o no lo es bueno mientras tanto protejamos a todos los neuquinos y a las neuquinas los disponemos en un lugar sanitizados y otra cosita no sería de mala práctica también dos cosas la bolsa de residuos secos o húmedos también sanitizarla con hipoclorito de sodio con agua lavandina diluida en agua y luego la dejamos afuera para que nuestro recolector esté un poquito más protegido que no sea la basura no es una cosa sucia no es una cosa que debe ser contaminante sino que tiene que ser tratada y dispuesta con ciertas medidas y con ciertos protocolos y otra cosa también mucho más importante no mucho más importante más importante también recordemos más allá de los húmedos y de los secos cuando tenemos vidrios tenemos punzo cortante es un cuchillo que no nos sirve una aguja que utilizamos en algún lugar protejamosla dentro de un envase que puede ser una caja o un envase en este caso que no le va a ir a Emiliano pero que sea plástico que le llamaríamos un descartador porque nuestros recolectores agarran las bolsas las aprietan y no es bueno que se pinchen o que se corten eso muy bueno Mario muy bueno y muy buen aporte la verdad que son cosas que son muy importantes y por ahí no prestamos atención en el momento de tirar nuestra basura bueno buenísimo chicos hay alguna duda que les haya quedado alguien quiere activar su micrófono si no ya vamos vamos cerrando con la charla Emi algo que te haya quedado por decir creo que estuvo totalmente claro todo lo mío es más que nada agradecerles a todos los presentes justamente a ustedes por brindarnos el espacio siempre voy a hacer hincapié en el compostaje que es el mayor impacto en cuanto a la reducción de residuos y bueno nada agradecerles y siempre a disposición de este tipo de prácticas para fomentar hábitos buenos hábitos bien acá algunos de los participantes agradecen dicen por favor seguir difundiendo el tema de la separación de residuos cuando y cómo desecharlos sí que es algo tan importante Claudia dice genial el encuentro mil gracias Juan Manuel muchas gracias Ariela sí gracias a todos por participar entonces vamos cerrando ya y nos encontramos en el sexto encuentro sí vamos a hablar sobre huertas en casa creo que nos va a servir mucho el contenido de hoy como para saber cómo hacer un cultivo un poquito más fértil sí beneficiar nuestros cultivos y poder tener nuestros propios alimentos muchísimas gracias Pancho muchas gracias Emiliano espero que podamos volver a hacer algo juntos de este tema que es tan importante para nuestro medio ambiente muchas gracias Mario por estar presente por tu aporte y les doy unas muy buenas noches y nos vemos el jueves que viene hasta luego chicos Kande 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 lo último nada esto nos obliga yo te agradezco a vos como parte de mi subsecretaría a las dos Vickies a Yanina a Mercedes que han hecho posible esto y Pancho Emiliano estamos comprometidos a seguir porque Canal Saludable llegó para quedarse buenísimo muchas gracias hasta luego gracias Mario felicitaciones buenas noches hasta luego gracias gracias Gracias.